bienvenidos un día más a mi canal continuados habíamos quedado vale antes de comenzar muchas gracias por estar ahí por los likes, los comentarios, por la gente que se suscribe, por los que ya estáis suscritos, por las visualizaciones muchísimas gracias por estar apoyándome y ahora sí vamos a ver que no se espera detrás de esta puerta que como no hay que mirar de ahí he hecho nada bueno ya os digo yo que aquí no hay nada bueno madre mía madre mía quiero que se coman las balas cada uno pero pero no no va a ser mejor no hay que hacer otra cosa vale vamos a hacer otra cosa que ha llegado el hombre vamos a ver hay alguna manera de llegar hasta los tíos de arriba bueno si no se bueno no puedo subir que el otro lo tengo en la espalda no sé si me hais dado pero me estoy reventando me quiero quitar a este de aquí abajo que pena vale a ver hay suerte no no hay suerte vale tengo suerte no siento vale no sois tantos ahora vale solo queda este menos mal estoy cerca pero atrapada tras una compuesta busca una consola cerca esta esta la encontré ah solo tengo que darle yo vale pensé que había que jatearla o algo que dices no ostia mirala que guapo has sido impresionante madre mía como pelea una mujer no te preocupes por mi tenemos trabajo no peleo ni la mitad de bien tío y mira que he tenido intentos eh por aprender ojalá aún quedara alguien que salvar siento que hayamos vuelto aquí y yo pero lo cierto es que no teníamos elección lo entiendo sigamos adelante si acabemos con esto señales de trila no aún no el holocrón está en la cámara de interrogatorios es el lugar más seguro de toda la fortaleza abriré el camino hacia el holocrón coge el holocrón distraeré a los refuerzos y me uniré a ti pronto justamente yo había visto que aquí había algo no sé si sería meditar o qué yo había visto algo tampoco ha sido muy difícil esto que hemos hecho entonces meditar no tendría sentido tampoco ese sitio es maligno ya celda de castigo o sea que lo que se ha abierto ha sido este entonces un segundo claro no hay nada más abierto por ahí ¿no? no es por aquí vale un turbo ascensor quizás sea nuestra salida ya pero ahora no ¿no? será después no sé no hay nada por aquí ¿no? qué guapo tío se lo han currado mucho con el juego hostia puta venga vamos mola mucho eh digáis no sé vosotros qué pensaréis si me decís digáis lo que digáis no habéis dicho que no mole entonces entonces no en serio esto está muy chulo o sea no se puede negar jamás he visto nada igual al menos a mí me lo parece porque no estoy acostumbrado a jugar estos juegos ¿vale? entonces yo soy más pues de un counter de algo así en fin vale sí que se puede meditar ¿eh? vale era aquí pero sonaba por otro lado venga vale y torretas ahí ¿eh? no me gusta ni un pelo eh venga va vamos a escanear esas torretas a ver voy a hacer una cosa vale por si acaso ya he aprendido que hay cosas que se pueden romper y no me fío vale vamos a meditar no es que nada por si morimos ¿vale? no quiero ir a tomar por saco quiero aparecer aquí ahora sí tengo la canción de J Balvin la de blanco ahí en la cabeza dando vueltas ¿puedes abrir esta puerta? eres imparable ya ves cámara de interrogatorias esto me da mala espina me hace gracia esta tía ¿eh? que pena por ella no se puede no se puede oh eso es nuevo trilla trilla o trilla donde quieras llamar bueno hostia 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 no 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 nada que puedo con ella o sea más complicado que el otro no no puede ser joder joder que cabrona que cabrona que es ¿eh? estimulante no 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 me he equivocado me he equivocado no quería hacer eso pero mira ahora sí ahora sí lo quiero ahora sí mete bien ¿eh? hostia ¿me la había lanzado? lánzame uno BD salta 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 majo que mal que mal lo estoy haciendo lo estoy haciendo mal me he fiado o sea me he confiado de que lo iba a hacer bien que se ha roto lo vas a pagar con creces vas a lamentar lánzame un estimulante bebé necesito ayuda trila he visto lo que te pasó has sufrido muchísimo no es tarde para superarlo superarlo soy más fuerte gracias al dolor que siento sabía que volverías a por esto no das las gracias no permitiré que te vayas de aquí con vida estimulante lo vas a pagar con creces sir te traicionará es solo moción de tiempo como el resto de todos tus semejantes vale hay que ponerse serios hay que ponerse serios porque no puede ser lo que me acaba de hacer lo he jugado mal hay que decirlo todo pero vamos a darle ¿no? hay que hacerlo bien sí porque no creo que sea ella para tanto peor fue el otro tío que nos costó más ella no creo que sea tan difícil realmente porque le puedes colar siempre los se lo hace en la más lenta tal cual o sea se lo puedes colar por lo tanto no creo que sea tan difícil poder con ella porque al otro no podíamos pero es que a este sí entonces meh jejeje vamos a poner este ataque vale porque esto bien como combos o sea que nos puede venir de lujo para darle a ella obviamente así que nada vamos de nuevo vamos de nuevo como yo sufrí estoy deseando llevarle tu cabeza así hey bebé no ¡Colega! ¡Pero estate quieto! ¡Fuércete de agonía! ¡No puedes ganar! ¡Dame uno! ¡Fuércete de agonía! ¡Ayuda, Avedé! ¡No puedes escapar! ¡No puedes escapar! ¡Gracias! Seguirás en pie mucho más. Muy predecible. No puedes ganar. Sufre como yo sufrí. Vas a lamentarlo. ¡Gracias! 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 ¡Aquí, colega! ¡Cállate! ¡Cállate! Tengo el holocrón Lo tengo que hacer yo Se acabó, Trilla Nada se acaba del todo Esta lucha se acabó Conozco la oscuridad que te devora por dentro Y cada día elegimos entre alimentarla o combatirla ¡Ya es tarde, Sir! No, no lo es Sé que las decisiones que tomé te dejaron sin opciones Y te he fallado, Trilla Te he fallado Y lo siento muchísimo Te he odiado tanto Vale, esto no pinta bien No Es él Me ha fallado, Inquisidora ¡Vengadnos! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Suscríbete! ¿Harías bien en rendirte? Perdona, más combates No, gracias No quiero más combates ¿Qué hacemos? No puedes escapar Hay que correr ¡Cuidado! El turbo ascensor ¡Vamos! Bloquea cuanto quieras Solo necesito unos cuantos impactos ¡Larguémonos! ¡Vamos! ¡Venez! ¡Matea! ¡Matea! ¡Madre mía! ¿Cómo está la cosa, tú? ¡Madre mía! A ver, a ver Pero se supone que en la película este muere, ¿no? Pero claro No quiero revelar nada Escapar es la única forma de salir con vida En serio No me jodas, tío O sea, ahora vamos a hacer frente a él Molaría que se terminase el juego, ¿vale? No, ahora ¡Ojo! O que el final del juego fuese contra él Sería una locura, pero... Estaría muy bien Estaría muy bien No te fallaré Estaría muy, pero que muy bien No, nos va a pasar algo Esto no... Esto no es normal Me va a pasar algo Pero... Pero nos van a mandar ¡Nos van a mandar! Mira, 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 mira ¿En serio? No No Mi robotita no Entrégame el holocron Nunca te lo daré Ya lo veremos No dejaré que te lleves a esos niños Cuánto odio Habrías sido una inquisidora excelente Es demasiado fuerte ¡No! ¡No! Sí Su lado oscuro es fuerte Sí Los otros Interior ¡Sir! ¡Sir! ¡Eh! Escúchame No puedes elegir ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¡No! Nuestra salvadora, tío. ¡Eh, chaval! ¡Kal! ¡Kal! ¿Sir? Está bien. ¡Está bien! Tú también. Lo lograsteis. Lo logramos. Lo logra... Cuidado. ¿Dónde están? Ahí fuera. ¡Quieto! ¡Espera un momento! Perdón. Lo del agua eres tú, ¿verdad? Estás bien, mi alegro. Esto no se apartaba de tu lado. Gracias. Hola. Hola. ¿Y ahora qué? Bueno, capitán. Aquí se acaba mi misión. Has cumplido con el contrato. Gracias, Gris. Bueno, si no os importa, pensaba que podría quedarme por aquí un tiempo y... Llevaros donde queráis. Además, el chaval este me admira. ¿Qué pasa con eso? Lo usaremos... Para reconstruir la Orden Jedi. La nueva generación de Jedi. El Imperio los perseguirá. Como nos persigue a nosotros. La vida de los niños de esa lista cambiará para siempre. No podemos. Su destino estará en manos de la fuerza. ¿A dónde vamos? Me ha encantado El juego Está, está, vamos como está El punitero juego Me ha encantado, o sea La hostia, tío Pues después de un corte hora de créditos Que me parece perfecto para que así Te enteres de todo el mundo que ha trabajado Y aparte que también Han dado las gracias y todo O sea, que me parece todo perfecto, no me estoy quejando Pero que llevo 15 minuticos aquí, esperando Esperando 15 minutos En fin, vale El gameplay acaba de terminar, o sea El gameplay, esto ya ha terminado, ya lo voy a dar a continuar Pero ha terminado Vale Antes de la fortaleza Antes de la... no puedes volver a jugar Pero a ver, a ver, estoy antes de la fortaleza Entonces Antes del ataque a la fortaleza será ¿No? Eso estoy entendiendo yo Así que nada, lo vamos a dejar ya aquí Espero que os haya gustado tanto como a mí La serie en serio Y el juego Vale A ver, a ver, a ver A ver, a ver Pues lo dicho, lo vamos a dejar aquí Vale, espero que os haya gustado la serie tanto como a mí Porque el juego es que me ha encantado Ha sido la hostia Vale, la historia Todo O sea, he vuelto aquí Simplemente parece que podíamos llegar hasta aquel bicho Pero parece ser que no se puede Vale, así que nada Encima está todo lleno de soldados Eh, atrapa O sea, trepa En fin, pues nada Muchísimas gracias por haber estado ahí Por haber estado apoyándome Por haber estado viendo la serie Por haber estado ahí O sea, es que no tengo más que decir Simplemente daros las gracias por haber estado ahí Y haberme acompañado Y haber estado ahí al lado mía Lo agradezco un montón Y ahora sí Hemos terminado con la serie No creo que descubra nada así interesante Si descubra algo Puede que caiga algún vídeo por ahí del juego Pero si no descubro nada Pues obviamente no caerá nada Así que muchísimas gracias Espero que os haya gustado Si así ya sabéis Dejad un like, compartir Si no estáis subido Suscribiros para estar contando mi contenido Y así apoyarme Nos vemos en el siguiente gameplay Y por cierto ¿El bicho ha desaparecido? ¿Estará en algún lado? No tengo ni idea O lo han matado Vete tú a saber En fin Un saludo Ya cuidarse ¡Suscríbete al canal!